Si fuiste tú, ya ni va a imaginar que me volvió a fechar La autoría de Gisichaco, para mi amigo Goyo García Ella no sabe cómo me tiene, no sabe que ella sostiene Mi corazón en sus manos está Un lanzamiento esperado que fue trabajado durante varios años Y que logró ser la inspiración para aquellos hombres que desean alcanzar ese amor imposible Feliz, feliz porque estamos lanzando nuestra primera canción en formato cine profesional Grabamos con David Herrera, ex guitarrista Karen Lizarazo Músicos de todo el país de talla internacional y nacional El video lo hizo Andrés Menezes de Sabana Productora Un hombre que viene haciéndole videos a los más grandes de Colombia Gisichaco combinó ritmos caribeños y desafió la producción audiovisual Sus escenarios en diferentes partes del país reflejaron el alcance internacional Al que puede llegar este artista barranqueño He saltado obstáculos, he sobrellevado situaciones, he luchado, he competido Pero aquí estamos haciéndole duro un pasito a la vez Ella será ahora la historia más bonita contada por los enamorados Y que sea el motivo de impulsar las nuevas promesas musicales Este lanzamiento dejó verle el talento barranqueño ante la experiencia Junior Santiago, ex vocalista del Binomio de Oro, hizo presencia Y así se demostró que se seguirá promoviendo cada vez más y con mayor fuerza Este arte musical en las diferentes plataformas digitales Estaba muy quieto y sin trabajo, voló bajo, jugando tiro al banco de hoy Yo te miré, con esa sonrisita que pa' enamorar, solo tiene que darse cuenta su cabello Mi desvelo, donde encuentro, cantado el suratuelo